¡Gracias! Te viene la noche Solo tengo estilo caro ¿Qué onda guacho? Si disparo Pongo anime con paro Vivo Luciano, ¿quién sos? No te conozco, creo que sos otro doy Típico homeboy Que no me trae ni este rap que yo suelto ¿Qué onda guacho? Yo no tengo presupuesto Pero igual sabes que este viene de Ushuaia Cuando escuchas mi métrica dice Ush, ayah La concha de tu hermana soy completo Si sabes que siempre soy el rapa Más con mucho más respeto Rapien de verdad Porque si nos le va a ir fatal Guacho, no lo hagas mal Perdiste acá guacho, la respetiste ¿Quién soy Luciano? Guacho, no dijiste que Te perdiste, no te encontraste en el track Te centraste, te escondiste, te conté un chiste Y tu cara cambió de feliz a triste Y viene el otro un día y dice Que algo hará vida, que decís, pero viene la noche Y a vos yo te brazo en el pleno día El otro tiene un despertando, otro mando En el momento te saco de esta cuila Meto, en como quiero llegar Las alegrías, más negro Me meto, desintegro, rompo tus huesos Como este, como decía El otro ya quería venir, pero se le llegó la agonía Y el guacho en pleno día Ya moría, y el otro se perdía Volvía en el lugar, si la vuelvo Como un boomerang, hago un mascar Te hago mes, yo soy Luciano Young No entendés en el pleno trap Te lo mato en el rap, en el beat La clave y vos no estás, tengo 10 Y con fluidez, este rap Lo notas, yo vuelvo en compás Te floté, ¿qué pasó? El nombre, un brazo, ya perdés Y tu rap, no encontrarás El estilo me sonó cuando el dos no está fluyendo Vengo el estilo que el garra de hierro Ya la estoy derritiendo ¿Por qué me hablás de Kachi? Que me dice noche y se me viene la noche Hablás de Kachi, alguien que constantemente se está escondiendo Así que, brother El estrapea como un extraterrestre Un extraterrestre extra en toda la zona Así que no me digas nada ¿Te la cuento? Sobras, es lo que hay, freestyle Siempre, a pura hora, ahora, agora Agoniza, esta es la pura tiza No mentiras, viene en roca Papá, de pura cosa, cosa, cosa Te comés la luna, lisa Es el mejor improviso No me quedan bien, no sepan Decímelo, decí que no El termómetro te hace llegar a las nubes Hey, brother, simplemente te consume Te rapeo a vos, porque la pera solamente Le rimo por costumbre Estamos simplemente Sacando la mugre, para que entiendan Ustedes son la vaca A él no lo... cara de que toca ubre Cuacho, no lo eche Yo no toco la ubre, sino que saco la leche Así que no me vengan No como, no como, no como No como No como La rapeas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ay, la flashe, no me rebusque Si, me gritanonis Bueno, yo me la busque, no importa No como, no como No como, no como No como, no como Que si tenés Una ría que querías Que me viene la noche La luna resultó ser mi mejor amiga Así que no la flashe No se si dirías Me quedan diez La fridet De la mato De la cabeza a los pies Así que querés No flashe Deja de joder Como veo Lo que creo No me llevo Guacho ya cagué dejala pasarme, termino, es mi primera vez y sigo... ¡Vamos! 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 ¡Ey Huachín, empezaste, ya estaba re regalado! ¡Está por allá Huachín con la leche y terminá de aquel lado! ¡Vamos a por todos los pibes, él sigue, si muentó el chill! Decí que vos no te comparás conmigo, pero después me ponés enfrente y decís que son mi enemigo Digo, no, si vos te ponés acá, perro, lo que pasa es que vos le erras Yo no le erro y te cierro el orto si no hay punto de comparación Hay sanción para tu frente, vos vas y volvés, te envolvés Si sos un boomerang, yo boom en rap, putas, así que le gusta, muro, boom, bap Así que el putas no es estilo putanclam, pero un tanto por ciento de esto no sabe hacer rap, bapá ¡Bien! 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 Si el planista Mejor batalla gnmanita ¡Bien! 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 ¡No chiles pera! ¡No chiles pera! ¡Ay! Uy 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 Quiero un super hiper boom up pra la parte No! Zarpado! Yeah! si me conoces sabes que no vengo a contar chistes, entonces vos viste y insististe pero acá te viste feo, si vos queres tratar de rear yo te atrofeo así que no chinochistes a vos te sacan la cera de la oreja porque no está escuchando lo que rapean nos dejan por la oreja, si ese es un mensaje allá vos y tu vieja clasera quien la saca lo dijiste vos en la última rima y tu última palabra pa quien la entiende así de sobra las cosas entonces mejor a que su mente se abra comete todo el bello público, a parte de yo le atendí uno más del público así que está todo bien con los pibes todo más que legal pero no es con bajo, yo ritmo como un músico ey son los bellos músicos entre los dientes así que no cabe o no cupo ustedes se creen viola toto y te asoman la cerveza vos con tu cabeza cabeceandome el tuco chico, holdio el otro repartía la leche y vos eras el proveedor principal jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajaja Yo estaba regalado porque lo salvó la campana Justo, justo Alzala con mi cara rara y bala para encamarada Menos mal que no me regalese la mañana Pero camarada, tiro mi granada También los misiles con los pibes Son de tu vida estructurada Ey, son todas regaladas que te cueste Pero para que vos no la cuentes Si yo, el exportador de leche No había más porque estaban reservadas para este Te meted desde el web No estaba reservada La historia no me la conté Porque ya la sé, ya la viví Son puras historietas en canaletas y yo lo dejo del revés No me hablé de historietas caretas Si yo no dibujo Así que tanto hablan pero yo los estrujo Yo no hago magia ni soy un brujo Pero ustedes en su burbuja mientras yo la cabeza estrujo Yo tampoco soy un brujo ni un mago Solo caso a los giles que se creen que el rey se del infierno y resucitado Para que entiendan, también tengo el anonimato Vos salís gato, animate a este trato Yo no soy un brujo, tampoco soy un mago Me animo, te quemo el alma perro Así soy siempre un vago Ustedes se creen que buscan lo que son los halagos Yo voy directo a plato, puta impacto Nunca mago Bien, entramos en este fuego Quémame el alma total, yo ya vivo en tierra del fuego Néjate Mejor quebra bien los viejos Ojo, te dejo ciego Así, tu tierra del fuego Tu ego está lejos Así te quemo el alma, cálmate Así que vos rematate, puta tierra del fuego Es el juego de palabras y yo el karma Yeah, karma Pero no saca el arma Hey, brother, simplemente suena ya tu alarma Te despertaste, era todo otra historia Que te comiste, y ese fue tu karma Ese es tu problema, que vos ya no das más Así que esto se quema Dicen que suena alarma Alarmate mejor, calmate, puta Te acostás, ya pediste la muerte Pedí cinco minutos más Cinco minutos más, me voy a la rotonda De onda, ¿quién tiene la onda? Este pibón, no, quiero fumar un olín Y ponerme mi ablex Y cogerme una cachonda Hey ¿Quién tiene la onda? Fumanchero, cartelera Así se cree que es zarpado Pero después no te haga el fumón, puta Si vos no sos cualquiera Vos no sos tercero Ey Vos no sos ningún tercero Para mí sos el primero Que escuches, el más rapero Pero dice Le espera, fumamos Y tiene el tuquero Tengo tuquero en el bolsillo Si vos me pedís borro, guachín Mejor ponete pillo Yo la fumo con tuquero Tupero Si a vos te pinta el vio la tranchala Yo soy pipero ¡No! 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 Esa está muy buena Pero sos tupero Entonces echale ron O agua Ey O más agua al diente Así que Mejor no quedes caliente Ey perro Decime que se siente Yo vengo como siempre Armado hasta los dientes Armado hasta los dientes Con dientes de ojalata Ojalá papá No tuviera jalado esa lata Ojalá 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 tanta lata, rata, tanta mierda Ojalá que hable ese serio puto y no sea zanata Aguante el avallón, no deja la balusa Papá vos deja la papusa Esto es un rat, mete mucha excusa Simplemente es USH, esto no es USA ¡Ey! ¡Esta residencia, eso es lo que conoce Y lo que usted hacía, mi incoherencia No mi alma y mi docencia Jamás, jamás que yo sea del avallón Y represente tu provincia Bien, aguante también Avellaneda Aguante los pibes que queman la sede Que sea triple y se quedan Ahí ranchando en la vedera Y que en duda no quepan Porque simplemente mi palabra es el cocheca No sé qué carajo hablas, no sé qué carajo Vos flashas y armazos te calmás Capaz que te trabas, no sos capaz Ni es capaz de acabar, papá Si es triple será Será que no es la gente con la que vos ranchas Chiquillos saben que sin comisas se sincronizan Si tu micro pisa no me jodas más, papá Esa es la paliza que te doy, papá El pack me dice en última, no sé ¿Alguien más que quiera hablar? Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pásale, espera ¡Gracias! ¡Gracias!